Música Mejor que busques más adentro Lo que es real siempre es más caro de alcanzar ¿Será que ya no quiero ser un hombre maquinar o no? La vida es algo más, la vida es algo más que inercia No vas a poder, no vas a poder, vas a poder conmigo esta vez No vas a poder, no vas a poder, no vas a poder conmigo Espero no te falte el aire en la altura No me castigues por tomar la decisión ¿Será que ya no quiero ser un hombre maquinar o no? La vida es algo más, la vida es algo más que inercia No vas a poder, no vas a poder, vas a poder conmigo esta vez No vas a poder, no vas a poder, vas a poder conmigo No puede ser, no vas a poder, no vas a poder conmigo esta vez No vas a poder, no vas a poder conmigo esta vez No vas a poder, no vas a poder, vas a poder conmigo No vas a poder conmigo